Oye, ¿qué pasó con Rüdiger? Os estaréis preguntando, porque sabéis que al final del partido hubo Tangana. Efectivamente, el jugador lo ha reconocido, y lo reconoció en un mensaje de Twitter compartiendo unas imágenes en las que se veía, bueno, pues enganchado con el asistente del entrenador del Braga. Me parece que era el asistente del entrenador o algún otro jugador del Braga. Lo que no es verdad es que hubiera insultos racistas, porque él mismo lo ha clarificado. No hubo un insulto racista de por medio. Simplemente, pues un calentón, por lo que fuera, por alguna historia de estas de futbolistas, de final del partido. Están en caliente, está el Braga perdido, ha estado a punto de empatar, no ha podido, frustración, tal, Tangana. Y Rüdiger, pues que lógicamente está como una regadera, entra precisamente al trapo. Y bueno, pues pasa todo esto, pero luego en el mensaje de Twitter se ve claro que, lo primero, no hubo insultos racistas. O sea, no tenemos que volvernos locos, ni mucho menos con una persona que no está demostrado que hiciera ningún tipo de insulto de este tipo. Porque además, el Pepe Rüdiger todo está diciendo y ya está, ¿vale? No hay que darle más importancia. Es verdad que hubo Tangana, es verdad que hubo rollo. Hubo un bulo inmediatamente después propagado, me parece, que por la SER. Porque sus informadores, su información y su periodista de la SER comentó que habían preguntado y que había sido un tema de un insulto racista. Y ya todo el mundo se volvió loco, ¿vale? Bueno, pues el Pepe Rüdiger lo dijo, no, no ha habido insultos racistas. Ha habido un calentón de cuando nos hemos cruzado y ya está. No hay que darle más bombo ni más vueltas a este tema. Vamos a denunciarlo realmente cuando haya que denunciarlo. ¿Por qué? Pues porque si no va a perder valor, ¿me entendéis? Y cuando realmente sea de verdad, entonces, bueno, pues no tendremos esa fuerza que deberíamos tener. Porque si estamos todo el rato a cada cosa que nos pasa, racismo, racismo, automáticamente vamos a devaluar la causa que realmente es seria, ¿me entendéis? Sobre todo para denunciarla en situaciones en las que hay que denunciarla, ¿vale? Así que no, Rüdiger desmiente totalmente el tema o la motivación racista en la tangana que tuviera con el jugador del Benfica o con el asistente de entrenador y ya está, ¿vale? No hay que darle más vueltas a este tema. He estado hoy muy atentos porque hoy es una final para Kylian Mbappé. Es una final para Kylian Mbappé, es una final para Jesús Enrique, es una final para Kelaifi. Hoy el PSG frente al Milan se juega mucho, muchísimo. Kylian Mbappé se juega prácticamente, no voy a decir toda la temporada, pero una buena parte de ella. Mirad, si el PSG hoy no ganara, no llevara a cabo, no consiguiera echar a la bolsa los tres puntos, os digo que van a volver a venir tormentas no deseadas en la entidad capitalina francesa. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo la Champions es el único, el único, el único trofeo, la única competición en la que el PSG puede ganar algo de credibilidad. Que hayan recuperado el liderato en la liga francesa significa nada y menos. Que el otro día venciera a un Estrasburgo tremendamente débil significa nada y menos. Que Mbappé marcar un gol y diera una asistencia o que hiciera una exhibición significa nada y menos. Este tipo de jugadores, este tipo de equipos han nacido o se han creado con la idea de dominar Europa, ¿vale? Con la idea de dominar en Europa, en ningún otro sitio, en ningún otro sitio. Así que bueno, pues a partir de ahí, honestamente creo que lo que hoy se juegan es una final, porque si pierden o incluso empatan, van a volver a venir las dudas y los problemas. Porque al que la IFI se habrá dado cuenta de que ha montado un proyecto que una vez más, y ya es el duodécimo, décimo tercero, no termina de funcionar. No termina de encajar. Así que bueno, ellos sabrán, pero desde luego se juegan mucho. O sea, para mí, a día de hoy, bueno, Mbappé con su futuro encima en el aire, el PSG en sí mismo en el aire, no sé qué puede ser, no sé qué puede ocurrir, pero desde luego, como hoy pierdan, en casa además, os digo yo que se monta. Y se puede montar muy buena, o sea, muy gorda. Porque la gente ya no terminará de creer a Luis Enrique como proyecto. Y esto es jodido, ¿eh? Y tenía que decir una palabra con respecto a Davis. Porque sabéis que en estos días hemos hablado mucho del jugador, hemos hablado mucho de la posibilidad de que venga el Real Madrid, y hemos hablado mucho de cuándo se podría producir. Porque además parece que tanto lo que el Real Madrid ofrece, como lo que pediría el Bayern de Múnich, se acerca. O sea, estaría en torno a los 50 millones. Muy probablemente es un jugador que no vaya a ser fichado en julio. ¿Por qué? Pues porque probablemente se anticipe a enero. Efectivamente, el jugador todavía tendrá un año de contrato, no es agente libre, en teoría no puede ser contactado por el Real Madrid, pero, hombre, vista la experiencia con otros jugadores, yo os digo que el Real Madrid no va a permitir, es más, es un gesto de buena voluntad, el hecho de que el Real Madrid pague dinero por un jugador que esté en último año de contrato. Porque lo que sí está feo es que aunque puedas negociar con un jugador, esté en último año de contrato, o mejor dicho, le queda seis meses para el contrato, y te lo lleves a la saca sin pagarle nada al club en el que se ha formado. Entonces, es un gesto de cortesía y de buena voluntad, el hecho que el Real Madrid lo quiera ya, para dejar algo en las arcas del Bayern de Múnich, y los alemanes lo saben. Entonces, el Real Madrid empezará, en mi opinión, a dar pasos en enero, para intentar tener cerrado el fichaje cuando llegue julio. Un poco al estilo Bellingham, ¿vale? Lo más o menos cerramos, concretamos en enero, y ya en julio, automáticamente, vemos el tema. Automáticamente en julio ya tenemos a un tipo que, seguramente, se incorporará a la instabilidad del Real Madrid, porque él lo quiere, porque su agente lo quiere, porque así nos lo están dando a entender desde prácticamente todos los ángulos, ¿vale? Desde todos los periodistas, gente que sabe del tema, que conoce del tema, y bueno, pues me alegro, me alegro, ¿vale? Me alegro muchísimo de que así sea. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si efectivamente la cosa puede ir en esa dirección o no. Yo, sinceramente, creo que enero va a ser el momento clave en el que se empiece precisamente a hablar de todo esto. Casi que seguro. Y encima, el problema de todo es que esto viene en un contexto en el que, como sabéis, el sábado nos enfrentamos al FC Barcelona con un evento, con una circunstancia que no ha gustado en el madridismo, que es la visita de nuestro presidente al palco de Montjuic. Bueno, pues, si efectivamente había ganas de dar o de alimentar las razones por las que Florentino no debería ir, esta es otra. Claro, ya no es solo que no deberíamos ir, no deberíamos quizá estar presentes. Hay una parte de mí que dice, bueno, el Real Madrid como institución tiene que hacer su trabajo a nivel judicial, es decir, denunciar todo lo que entiende que le perjudica, pero luego a nivel institucional simplemente comportarse. Pero claro, otra parte de mí lógicamente dice, es que es impresentable. Y esto ya es el remate. Ahora mismo, lo que en mi opinión Florentino podría llegar a hacer, o podría llegar a dar la orden de, es pedir y exigir la dimisión de este impresentable. Y además lo podría utilizar como carta, precisamente para ir o no ir a Montjuic. Es decir, mira, si no me tiras a este tío del coche ahora mismo, yo no voy. Que seguramente a la puerta le dé igual porque es su propio portijo, pero esto no es para hacer una llamadita y llamarle al orden, valga la redundancia. Esto no es para que Florentino diga, oigan, al equipo legal, agarren y vayan a por esta persona. Es una clara y manifiesta incitación al odio por parte de un miembro de la Junta Directiva del Barça, por parte de su portavoz, que tiene WhatsApp, que sea el portavoz, porque que sea otro que tiene otro cargo, que no tiene todo este tipo de incontinencia verbal, pues vale. Pero que sea el portavoz, que tiene que estar ya bregado en situaciones de este tipo y sabe lo que puede y no puede decir, que sea él el que haya hecho estas declaraciones, me parece asombroso. Pero, al mismo tiempo, me parece un fiel reflejo de lo que es la Directiva del Aporte y en definitiva de por quién está regido un club que otrora fue un grandísimo club. Y sin embargo hoy ha quedado prácticamente para las obras. Es una auténtica vergüenza. El Real Madrid debería estar pidiendo ya mismo, ya mismo, la dimisión de este tipo y seguramente lo haga. No sé, en las últimas semanas, con todo el tema del caso Negreira, yo viendo cómo funciona y cómo se mueve el equipo legal del Real Madrid, honestamente creo que esto no va a quedar impune y que efectivamente se van a pedir explicaciones. Sea ya no a nivel de tú a tú, es decir, del Madrid al Barcelona, sino a través de UEFA, que seguramente tendrá que entender de este asunto, no se puede lavar las manos. Son declaraciones muy graves, muy graves, y seguramente tendrán que tomar una medida o una decisión y decir, oiga, esta persona hay que sancionarla, esta persona no se puede ir de rositas con lo que acaba de decir. Es una vergüenza que tengamos que aguantar este tipo de cosas viniendo de directivos de una u otra entidad. Es una absoluta vergüenza. Y el que no lo ve así, no entiende de los mínimos de educación, cortesía y respeto dentro del mundo del fútbol que supuestamente promueve la UEFA. Me parece absolutamente vergonzoso. Así que ahora ya, cada uno que tome la decisión que crea conveniente, pero creo que el Madrid tiene que denunciar esto ante la UEFA. No tiene por qué ser un tema penal. Simplemente denunciarlo ante la UEFA, que la UEFA entienda de estas declaraciones, investigue y se lleve por delante al que sea. O sea, con una sanción de inhabilitación a nivel leve, es decir, meses. Esto no se puede permitir. Esto no se puede permitir. Hay una responsabilidad muy grande cuando uno tiene un perfil público. Mucha. Hoy deberíamos tener ya un comunicado del CTA dando explicaciones. Por lo menos, eso. No sé si dimisiones, quizá a lo mejor no debería estar mal, pero como ahora ya está todo tan podrido, realmente dices, ¿qué más me da? ¿Va a cambiar algo o no? O sea, que los Gómez es, lógicamente, de la cuerda, de los que ya sabemos, los Medina Candalejo, Negreire, tal y cual. Y bueno, pues en este sentido, los han vuelto a pillar con el carrito del helado. Porque encima viene a confirmar que efectivamente, ese comunicado que se hacía la semana pasada por parte del CTA, negando la existencia de esa sala, de hecho, venía a confirmar que había una sala bar reservas. Que es esencialmente a la que apuntan, o a la que apuntaba Estrada Fernández, por un lado, que por cierto, Estrada Fernández, que podría ser denunciado también. Y además, intentaba desmentir a Libertad Digital, incurriendo, de hecho, en la confirmación de las sospechas de Libertad Digital, de que había una sala anexa, paralela o lo que fuera, una sala oscura. Y además, recuerdan, y esto es parte de un artículo que firmó el debate, que Clos Gómez es uno de los investigados por el aumento escandaloso de patrimonio. Él junto a Sánchez Martínez, Hernández Hernández, y quiero recordar que otro más, aunque se me ha ido el nombre ahora mismo. En cualquier caso, otra tamaña ilegalidad, si efectivamente esto es verdad, que podría ser denunciada y que demuestra, de alguna manera, que el CTA no ha sido un órgano todo lo limpio, claro y transparente que se hubiera esperado de él. Ya digo, como de costumbre, mantengamos siempre en la cabeza la presunción de inocencia, pero el problema de todo esto es que se acumulan tantas cosas que, claro, uno ya no sabe. A ver, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, yo no sé exactamente cuáles son los patrones de conducta en el caso del funcionamiento de la función arbitral a nivel de que te estén evaluando, tu jefe esté allí, esté viendo lo que estás haciendo, o la persona que luego te va a valorar, no sé exactamente, pero claro, si hay los propios árbitros, o mejor dicho, las fuentes arbitrales que pasan o proveen esta información al periodista, te dicen que eso es ilegal, en el sentido de que condiciona tu manera de arbitrar, pues dices, oiga, aquí está pasando algo. ¿Me entiende? Entonces, claro, efectivamente, la exclusiva va a dar que hablar mucho porque encima señala Klos Gómez, que es uno de los árbitros, como sabéis, si seguís los directos con Tomás González Martín, es uno de los árbitros que efectivamente, bueno, pues, siempre ha señalado el Real Madrid. Entonces, bueno, pues es una desgracia tener que estar compartiendo este tipo de cosas, pero ahora mismo es lo que hay. Pero es que esperaos porque hay otra que es mucho más gorda y se refiere al tema Rubiales, pero que tiene conexión con Tebas y con Roures. O sea, que es que es tremendo lo que hay ahora mismo liado en el fútbol. y se refiere a todos los árbitros. ¡Gracias! ¡Gracias!